El ser padres conlleva un gran número de tareas y obligaciones que a veces pueden hacer difícil compatibilizar el cuidado de los hijos con nuestra afición por correr. Sin embargo, hay que dejar en claro que tomando ciertos hábitos, ambas cosas son perfectamente compatibles. Por eso hoy en este video vamos a ver una serie de puntos que tal vez puedan ayudarte a que no solamente una cosa no perjudique a la otra, sino que además se potencien entre sí. Punto número uno, tener en claro las responsabilidades. Lo primero que hay que tener bien en claro es que al ser padres contraemos una serie de responsabilidades, de obligaciones, y que a su vez correr no es una obligación para nosotros sino que es algo que nos da placer. Y tanto para nuestros hijos como para nosotros, cada etapa es un momento único e irrepetible y nos necesitamos mutuamente. En otras palabras, hay muchas cosas en esta relación padre-hijo que pasan solamente una vez en la vida y tenemos que estar ahí. En cambio, las carreras y los entrenamientos de ser necesario pueden esperar. Pensá que porque un día no vayas a entrenar o que no asistas a una competencia, eso no va a cambiar el futuro del deporte y la verdad que tampoco va a cambiar tu propio futuro, pero es muy diferente lo que pasa con la relación con tu hijo. Si faltás a ciertos momentos importantes, es muy probable que sí cambie la historia de los dos. Punto número dos, crear rutinas que ordenen tus entrenamientos. Ser sistemáticos nos permite aprovechar mejor cada uno de los momentos que tenemos para entrenar y así también poder cumplir con todas las tareas y obligaciones. Además, es una buena idea compartir con el resto de la familia ese esquema, esa tabla de horarios para que de esa forma todos tengan bien en claro cuáles son los momentos de la semana en los que te vas a dedicar a entrenar. Punto número tres, compartí tu actividad. En este punto hay que tener muy en claro que una cosa es entrenar juntos y la otra correr juntos. Cuando nuestros hijos son muy pequeños, gracias a que hay carritos o cochecitos diseñados para correr, podemos llevarlos con nosotros a hacer algunos trotes y así compartir esos momentos en los que los dos vamos a disfrutar. Cuando van creciendo un poco, también podemos ir dejando que nos acompañen en algún tramo corriendo o en bicicleta, pero aquí hay que entender que los ritmos siempre van a ser los que impongan ellos, nuestros hijos. Y por eso esta diferenciación necesaria entre hacer nuestros entrenamientos e ir a correr con ellos, a compartir el running con ellos. Tener esos momentos juntos no solamente forjará una mejor relación entre padre e hijo, sino que también ayudará a que nuestros chicos tengan una relación más directa, más cercana y más amena con el deporte. Por lo tanto, lo más importante de todo va a ser que ellos se diviertan, que la pasen bien y que esas salidas con papá no impliquen de alguna manera un sufrimiento físico, sino una diversión. Punto número cuatro, transmitirle valores. Siguiendo con la línea del punto anterior, una de nuestras responsabilidades como padres es transmitirles a nuestros hijos los valores con los que forjarán su personalidad. Y el deporte es una gran oportunidad para eso. Sobre todo nuestros deportes también, en donde hay muchos valores y muchas enseñanzas, como por ejemplo, por ser un deporte en el que todos podemos ganar, que no necesariamente para que yo gane, el que está al lado mío tiene que perder. Y estas cosas que conocemos muy bien los corredores. Y en este punto tened muy en cuenta que para los niños no es tan importante lo que les digamos, sino lo que nos vean haciendo. El hecho de que ellos nos vean con objetivos y con una disciplina para poder alcanzar esas metas será seguramente para ellos uno de los mejores ejemplos de superación que podamos darles y seguramente los acompañen por el resto de su vida. Punto número cinco, no los presiones. Un error muy común de muchos papás corredores es querer que, sea como sea, sus hijos también corran. Y la verdad es que muchas veces ese deseo tiene que ver con las propias frustraciones de los padres. ¿Quién no ha pensado alguna que otra vez esto de qué hubiese pasado si yo hubiese empezado a correr cuando era niño? Hoy seguramente sería mucho mejor corredor, tendría mejores marcas personales, hubiese alcanzado otros objetivos. Y la verdad es que eso es posible, pero también es posible que si hubieses empezado a correr cuando eras un niño, hoy ya no correrías más porque estarías cansado de hacerlo. Hasta te hubieses frustrado al ver cómo de niño usaste en correr ese tiempo tan preciado que tus compañeros usaron en otras cosas más propias tal vez de los chicos de su edad, como por ejemplo jugar. Ya con el hecho de que los chicos vean a sus papás haciendo actividad física, hará que tengan una visión positiva acerca del deporte. Y muy probablemente más tarde o temprano ellos mismos, por decisión propia, terminarán también haciéndolo. Pero sea como sea, no los obligues, no los presiones a hacerlo. En su lugar, en cambio, acompañalos e integralos a la actividad. Punto número 6. Aprovechá las carreras para que sean algo más que eso. Algunas veces los chicos pueden acompañarnos a nuestras competencias. Cuando sea así, procurá que también para ellos sea un día especial. Por ejemplo, luego de terminar la carrera pueden ir juntos a festejar algún parque, algún lugar o a comer a algún restaurante que a ellos les guste. No importa si se trata de un restaurante de comida rápida, que la verdad que no es muy saludable, pero es algo que a los chicos seguramente les gusta, que tienen mucha ilusión con ir a esos lugares y especialmente si es compartiéndolo con sus padres. Pensá que no se trata de un hábito, es algo que haces muy de vez en cuando, con lo cual a la nutrición, a la alimentación no le va a significar ningún problema y sí va a ser una alegría para ellos. Punto número 7. Aprovechá también los entrenamientos en casa. En general es muy difícil que los chicos puedan acompañarnos a nuestros entrenamientos cuando son en el exterior, en algún parque o en alguna ruta. Pero no olvidemos que también hay muchos entrenamientos o al menos parte de ellos que pueden hacerse perfectamente en el interior de nuestro hogar. Las entradas en calor, los estiramientos, los ejercicios de técnica y de fuerza no necesitan más que unos pocos metros cuadrados para hacerse y tranquilamente esto puede pasar adentro de casa. Aprovechemos también para estar con ellos y si es posible usa tu ingenio para integrarlos a estas tareas. Siempre claro bajo la misma premisa, tiene que ser para ellos un juego y no un sufrimiento. Punto número 8. Hacelos sentir parte de los logros deportivos. Si ellos a su modo estuvieron acompañándote a lo largo de un proceso de entrenamiento para una carrera también es justo que los hagas sentir parte de los logros. Cuando te acompañen a una carrera deben ser de las primeras personas que tenés que ir a abrazar y a saludar luego de haber cruzado una meta. Y otra buena idea en este sentido creo que es regalarles a ellos las medallas de finisher de las carreras y que así sean ellos quienes las cuelguen en algún lugar de su habitación orgullosos por haber sido parte de ese equipo. Y finalmente el punto número 9 tiene que ver con bajar las expectativas. No sientas frustración si no pudiste dedicar todo el tiempo que querías a tus entrenamientos y por lo tanto los resultados de esa competencia no fueron del todo los que esperabas. Tenés siempre en claro que ser padres no es una competencia de 100 metros sino más bien tiene que ver con una maratón a lo largo de la cual habrá seguramente sensaciones encontradas habrá momentos de euforia típicos como ese primer instante en la largada donde todo empieza después habrá momentos de dudas, de frustraciones, de dolores, momentos de alegrías y también seguramente con el correr de los kilómetros habrá que superar algún que otro muro. Pero siempre lo realmente importante será tener bien en claro dónde está la meta, cuál es el objetivo e ir cumpliendo kilómetro a kilómetro, etapa por etapa, ese recorrido hacia esa meta. En otras palabras, en esta etapa de la vida procurá ser menos autoexigente con tus objetivos deportivos y nunca, ni un día de tu vida, faltes a los entrenamientos para ser un buen padre. Como siempre ahora quiero escucharlos a ustedes, quiero leer sus comentarios aquí debajo acerca de las experiencias que hayan tenido, las expectativas que tengan con esto de ser padres y ser corredores. ¿Qué les ha pasado? ¿Cuáles son los problemas que han encontrado? ¿Cuáles son las soluciones tal vez a esos problemas? Aquí está la caja de comentarios habilitada a tal efecto para que ustedes también compartan esas historias con el resto de nuestra comunidad. De mi parte me despido recordándoles que de este lado tienen el botón para suscribirse al canal a los que aún no lo han hecho y así no perderse ninguno de los próximos videos que se vienen que son un montón. Y de este lado les dejo otro para que vayamos viendo mientras esperamos al próximo que va a ser seguramente en unas horas nada más. Abrazo de Finisher para todos.